Guitarrista, si todo el mundo a tu alrededor está grabando guitarra con su ordenador y a ti eso aún se te atraganta, dale una oportunidad más porque hoy te vamos a ayudar a que lo consigas por fin. Antes que nada te animamos a que te suscribas al canal para que encuentres más tutoriales como este para guitarristas de hoy en día. Lo primero y más importante es que te olvides de cosas como esta. Sí, ya lo sé, los ordenadores tienen una entrada como esta de micrófono y dan como muchas ganas de coger el jack de guitarra, hacer así y zasca. Pero claro, al hacer esto estamos pasando por alto múltiples cuestiones técnicas que van a perjudicar tu sonido de guitarra. Aunque sea un poco rollo porque hay que gastar dinero, lo que te recomiendo es que consigas algo que trate con mimo tu señal de guitarra y la convierta al lenguaje que el ordenador entiende a través de un USB. Estoy hablando de una interfaz de audio. Como siempre digo en mis vídeos, las interfaces de audio tienen muchos aspectos. Algunas son un simple cable con un USB a un lado y un jack al otro y otros son racks super equipados con un montón de entradas. Nosotros vamos a usar el término medio más habitual, una interfaz de audio con un par de entradas, muy útil por si queremos grabar una guitarra y una voz a la vez. O la salida estéreo de tu pedalera, por ejemplo, conectarías la salida a estas dos entradas y ya podrías estar utilizando tu pedalera también. Concretamente es la Arturia Mini Fuse, la cual hemos elegido también por los programas para guitarra con los que viene, que ya verás más tarde que nos van a resolver un problema importante. Las interfaces de audio están diseñadas para entenderse perfectamente con los programas para grabar, que se llaman DAW. En este vídeo te recomendaremos algunos. Los DAW ya están preparados para que grabes con algo con varias entradas, por eso van a reconocer tu interfaz y sus entradas. Pero no solo para grabar, sino también para reproducir el sonido a través de ella, porque va a reproducirlo por la salida de auriculares que tiene aquí o por una salida trasera, que es la que tenemos conectada a nuestros altavoces. De hecho, si lo configuras en tu ordenador, puedes utilizarla para escuchar cualquier sonido, o sea, los sonidos del sistema, vídeos... La puedes dejar conectada siempre y usarla para ver pelis o para jugar. Bueno, guitarristas, pues como ahora el objetivo ya está claro, que es que queremos conectar la guitarra a la interfaz, la interfaz al ordenador, y el ordenador que se encargue de grabar, ya podemos ahora sí empezar el tutorial de verdad. Lo primero que te voy a pedir, incluso antes de conectar la interfaz, es que descargues un DAW. Nuestra interfaz de audio, la Minifuse, incluye uno, que es este que estoy mostrando ahora mismo, este que tenemos. Ya veis que estoy en la página de Arturia y efectivamente incluye una versión reducida de Ableton Live. Pero nosotros, para que sea un tutorial que sirva para todo el mundo, aunque no tengáis la Minifuse, vamos a utilizar otro DAW, uno de muy fácil acceso. Uno de ellos sería Audacity, que es un DAW muy conocido porque es gratuito, tiene básicamente todas las funciones que tiene un DAW normal, y sin embargo el que os vamos a aconsejar y el que vamos a usar en el tutorial es otro. Estoy hablando de Reaper, lo estáis viendo aquí, ya veis que debajo de Reaper pone Digital Audio Workstation, lo que decíamos, DAW. Y básicamente lo elegimos porque, aunque no es gratuito, tiene un periodo de prueba larguísimo. De hecho, tiene como una especie de sistema en la que puedes evaluarlo tanto tiempo como quieras, con lo cual la experiencia de usuario es cercana a la de un DAW gratuito. Hacemos clic en Download Reaper y vamos a encontrar que tenemos versión para Windows, versión para Linux o versión para Mac OS. Nosotros tenemos Mac, así que hacemos clic en Download para Mac. Lo ponemos en Descargas, por ejemplo, y empieza la descarga. Nos hemos saltado brevemente los pasos de la instalación. Son muy típicos, son típicas instrucciones, pero si habéis tenido algún problema, dejadlo en los comentarios, por favor. Especialmente si estáis en Linux, en Windows o en Mac, ya que puede haber pequeñas diferencias de una a otra. Nosotros, como decía, estábamos en Mac y ya veis que cuando busco el programa ya lo tengo. Lo primero que encontraréis es como que nos dice que nos registremos, pero tras esperar unos segundos ya veréis que este botón, que estaba oscurecido, en el que estoy pasando el ratón, de repente lo podemos utilizar. Pone Still Evaluating, que significa todavía lo estoy probando, todavía estoy en el periodo de prueba. Hago clic. Ahora conectaremos nuestra interfaz de audio USB y le diremos al DAW que queremos que la use. Para ello iremos a la configuración de sonido de nuestro DAW en Reaper. Hay que hacer clic en Reaper, Preferences y aquí en la pestaña Audio vamos a hacer clic en Device, que significa dispositivo. Desplegaremos este desplegable de aquí, valga la redundancia, y veremos MiniFuse 2. Ya está, la seleccionamos. Después aplicamos y aceptamos. Puesto que esta interfaz es bastante moderna y los sistemas operativos actuales también. El proceso ha sido muy sencillo, pero si alguna de las dos cosas es un poco más antigua, podrías necesitar un driver. Un driver es un archivo que el fabricante de la interfaz te proporciona gratis en su web. Tú entras en su web y buscas driver del modelo de tarjeta que tú tengas y te lo descargas sin ningún coste. Cuando te lo bajas le das a instalar y parece que no ha pasado nada, pero normalmente después de eso ya está. La próxima vez que abres tu DAW con tu interfaz conectada parece que todo va perfecto. El DAW la ve, la reconoce y todo va bien. Como ya lo hemos preparado todo es el momento que esperábamos. Conectamos nuestra guitarra a la interfaz. Ahí está. Y lo hacemos fijándonos en que estamos usando la entrada de instrumento. Se sabe por qué pondrá inst o instrumento o como en este caso habrá un botón. Cuando lo activamos sabremos que estamos en el modo para instrumento. Esto lo haremos de igual forma si lo que hemos conectado es un bajo eléctrico en vez de una guitarra o incluso si tenemos una guitarra o un bajo al que le hemos conectado por ejemplo un pedal individual como un guagua. Tal vez la excepción sería aquella en que conectemos la salida estéreo de una pedalera multi efectos digital ya que normalmente entregan niveles ya de línea, no de instrumento. Aunque ya hemos conectado la guitarra es probable que en el DAW no ocurra nada por más que toquemos. Esto es porque tenemos que decirle al DAW, hey he conectado la guitarra quiero que la graves. Por eso lo primero que vamos a hacer es crear una pista. Fijaos insert new track. Como digo en los DAWs esto es muy habitual o sea que siempre habrá un equivalente y es bastante habitual que las pistas estén siempre al lado izquierdo de la pantalla. Ahora que ya he creado esta pista tengo que arreglármelas para indicarle de dónde viene el sonido que quiero grabar. En este caso es la entrada número uno de mi interfaz. Aquí puede variar un poquito de un DAW a otro. Por ejemplo es bastante habitual que en esta zona que aquí está vacía hay algún botoncito, algún desplegable donde nosotros podamos decirle qué entrada es la que debemos utilizar. En Reaper es un poco confuso porque este botón no aparecerá hasta que no armemos la pista. Armar significa prepararla para grabar y se hace con este botón rojo. Fijaos ya está ahora ha aparecido un botón y hay el desplegable donde yo le digo hey grábame la entrada de micro o línea o instrumento 1. Esa es la entrada que estoy utilizando. Esto de armar la pista os puede parecer un poco absurdo pero pensad que habrá un punto en el que en vez de grabar sólo una pista estaremos grabando a lo mejor 10 y no queremos grabar en las 10 a la vez. A lo mejor sólo quiero grabar en la 1, en la 3 y en la 5. Bueno pues armar pistas te permite seleccionar en cuáles se está grabando y cuáles las dejas sin tocar. Bueno tras este paso habrá ocurrido algo emocionante y es que cuando toquemos la guitarra ya veremos moverse algo en la pantalla. Fijaos. Efectivamente cada vez que le doy a las cuerdas de la guitarra se está moviendo el vúmetro así se llama ese medidor un vúmetro. El vúmetro es muy útil porque nos sirve para saber si está llegando señal y también con qué intensidad. La intensidad con la que mi señal llega al ordenador está directamente relacionada con una de las perillas frontales de mi interfaz concretamente la de la que estoy utilizando. Podemos ir aumentando el nivel de guitarra con esta perilla pero no si llega a ponerse roja como ahora. Eso querrá decir que el nivel está siendo excesivo. Retrocederemos un poco hasta que eso no ocurra cuando toquemos los pasajes más intensos de nuestra interpretación. Fijaos como el vúmetro no sube tanto cuando tengo la perilla a un cierto nivel como si subo ese nivel. Lo que acabo de hacer es algo malo. Lo que acabo de hacer es subir la perilla demasiado. Eso ha dejado una marca de color rojo que estáis viendo en pantalla. Eso es distorsión, saturación, se conoce como clipping. Esto es algo que no queremos hacer. Lo que queremos hacer es tener una señal vigorosa pero que nunca llegue a tocar ese punto cero. Que nunca llegue a causar esta mancha roja que hay aquí. Voy a hacer clic sobre la mancha roja para eliminarla porque voy a hacer una nueva prueba con un nivel de ganancia muy inferior. Ahora como podéis ver por más que le dé fuerte no llego nunca a ese punto así que puedo apretarle la perilla un poquito más. Vamos a ver si consigo un nivel lo máximo de alto sin llegar a saturar. Ese sería un buen nivel. Si queréis tirar un poquito atrás tampoco pasa nada. Tampoco hace falta que lleguemos al super máximo. Ya estamos listos para apretar el botón de grabar pero antes de resolver un problema y que no me escucho. Tengo la guitarra conectada y los altavoces puestos pero no me oigo. ¿Cómo lo hago? He de confesar que os he estado mintiendo un poquito para que entendieseis mejor el vídeo pero en realidad esto no es exactamente lo que habría pasado. Lo que habría pasado habría sido esto. Vería mover el vúmetro pero no escucharía nada porque no le he dicho aún a Reaper que quiero escucharme. Hay dos maneras de lograr esto. Una es haciendo clic en este icono en forma de altavoz, en otros DAOs pueden tener otra forma, puede ser una letra, pero es el botón de monitoreo. Y le dice a Reaper que queremos escucharnos, fijaos. Ahora sí me oigo. Este método no está mal pero tiene un pequeño defecto y es que como el sonido es el que el ordenador está procesando y nos está devolviendo tiene un poquito de latencia entre lo que tocamos y lo que escuchamos. Muchas veces esta latencia es aceptable pero si no queremos ninguna hay otro método que consiste en no apretar este botón y en vez de eso podemos activar la monitorización directa de vuestra interfaz si es que la vuestra tiene. Lo que hace es derivar la señal directa de nuestra guitarra a los auriculares, a los altavoces. No pasa ni siquiera por el ordenador, es como una ramificación para que obtengamos directamente el sonido que está pasando aquí. Bueno, seguro que estáis ya muy impacientes, así que vamos a grabar. Hacemos clic en grabar y veremos como en pantalla se va representando todo lo que toquemos mediante una forma de audio. Para parar podemos darle otra vez al mismo botón o pulsar la barra espaciadora. En Reaper se nos pregunta si queremos guardar lo que acabamos de tocar pero esto no es muy común, esto es algo bastante particular de este. Normalmente sencillamente lo paras y se ha quedado grabado, ya está. Ahora podemos escucharlo grabado yendo al principio de la grabación con este botón de ir al principio y dándole a la barra espaciadora o al play. Muy bien, pues ahí lo tenemos grabado. Y puedo hacer la mayoría de las cosas que podríamos hacer por ejemplo con un editor de texto. Puedo copiar la onda y pegarla, ya veis que la he copiado y ahora aparece dos veces. Puedo variar donde empieza, puedo eliminarla, puedo hacer muchas cosas. También puedo variar su volumen concretamente, puedo variar el de la pista. Ya veis que aquí hay un fader como el de las mesas de mezclas, de los famosos. Luego también puedo decidir en qué lado de la oreja, bueno de las orejas, pues tenemos dos. Lo escuchamos en el lado izquierdo o en el lado derecho. He hecho toda una serie de cosas que me permite la edición digital de audio. Y por supuesto podemos aplicarle efectos. Todos los DAOs tienen un botón de efectos. El de Reaper está aquí, lo voy a pulsar y va a aparecer. Me pregunta, ¿quieres acceder a tus contactos? Le decís que sí. Confundo contactos con efectos, pero es eso. Y me va a salir una lista, yo tengo muchísimos efectos como podéis ver, pero seguramente vosotros tendréis ya algunos, incluso aunque no haya instalado ninguno. Porque Reaper tiene algunos por defecto. Por ejemplo, si mal no recuerdo, los que se llaman REA, como este, son de Reaper. Así que voy a utilizar esto, es una reverberación de Reaper. Ya viene por defecto con algunos efectos. Qué bonita esta frase que he dicho. Vamos a cargar algún preset para que haga algo. Y ahora vamos a volver a escuchar lo que hemos grabado para ver qué es lo que hace este efecto que he cargado. Porque claro, esto está muy bonito aquí, muy bien Miki, pero esto como suena. Vamos a oírlo. Bueno, pues ya lo habéis visto. Gracias a este efecto, mi guitarra sonaba como desde dentro de la bat cueva. Vale, pero claro, los guitarristas solemos querer sonar de una manera determinada, ¿no? Con ciertos amplis, ciertos efectos. ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, pues no solo es relativamente fácil lograrlo, sino que además hemos elegido la Arturia Minifuse porque viene con una versión reducida del programa Guitar Rig, que nos va a solucionar muchos problemas. Plugin es el nombre que reciben los programitas, los efectos, los pequeños añadidos que podemos utilizar dentro de nuestro DAO y que son muchas veces de otros fabricantes. Es bastante normal que los plugins sean de pago, pero sí que es cierto que cuando te compras una interfaz de audio muchas veces para acabar de convencerte como que te regalan demos de las cosas o versiones reducidas. Es el caso de la Arturia Minifuse 2, que en concreto lo que me interesa para ahora es este que tengo aquí, que es Guitar Rig 6 LE. Un programa especial para guitarra que nos va a ayudar a conseguir sonidos de guitarra de guitarra. Enseguida lo voy a descargar, pero antes os quería hacer notar que otra de las cosas curiosas que trae es una suscripción de tres meses de autotune, que es el famoso efecto de los cantantes como reggaetoneros y de electrónica. Pero bueno, te da la oportunidad de probarlo unos tres meses y experimentar un poco con tu música. Vamos a Guitar Rig, vamos allá, vamos a descargarlo. Guitar Rig es de la marca Native Instruments y para poderlo instalar te obligan a instalar como un gestor, un gestor general de la marca, para que tú sepas qué productos tienes, si están actualizados, si no. Es este que tenemos en pantalla, se llama Native Access. No sé si es una perfecta referencia a lo que estáis viendo en pantalla, porque como os digo, yo ya tenía una cuenta y tengo algunos productos de Native y es posible que a mí me estén apareciendo más cosas de las que os aparecerán a vosotros. Pero a vosotros Guitar Rig os debería aparecer dentro de las opciones, entonces lo seleccionáis y le dais a instalar. Muy bien, ya lo tenemos instalado como se puede ver aquí, ya podemos cerrar el gestor de Native Access y ahora es muy importante cerrar Reaper, porque Reaper no es capaz de ver que tenemos un nuevo efecto si está abierto, tenemos que cerrarlo y volverlo a abrir. Por eso, antes de irme, voy a guardar mi proyecto, le doy a Save Project, yo ya había guardado antes de esto, así que no me preguntará cómo lo quiero llamar, pero a vosotros, si es la primera vez que lo guardáis, os preguntará cómo lo queréis llamar. Y reabro Reaper y empezará a rastrear si tengo algún programa nuevo, lo hace cada vez que lo abres. Lo habréis podido ver brevemente que lo he encontrado. Ahora, ya tengo Guitar Rig instalado y comunicándose con Reaper. Puedo comprobarlo haciendo clic de nuevo en el botón de efectos. Me aparece la reverberación que habíamos puesto antes, ¿puedo dejarla o puedo quitarla? Lo importante es que puedo darle al botón Add, que significa añadir, y accedo a la lista general. Y diréis, bueno, pues hay un montón, ¿cómo encuentro Guitar Rig? Bueno, por suerte tiene un buscador, pongo Guitar Rig y ahí lo tengo, lo tengo en varias versiones. Podéis elegir la que se adapte a vuestro sistema, lo más normal es darle a la versión VST. Abro Guitar Rig 6 por primera vez y veis esta interfaz donde a la izquierda tengo una serie de opciones y a la derecha tengo una zona negra. Ahora mismo estoy en presets, son como unos sonidos premontados, pero creo que vais a entender mejor lo que voy a tratar de hacer si en vez de usar esta pestaña uso la pestaña Components. Components son amplificadores, pedales, efectos en bloques separados. Está por separado y tú te vas haciendo, como si fuera un buffet libre, pues tu plato combinado. Yo lo que voy a hacer ahora es elegir un amplificador, voy a buscar un amplificador y para eso voy a filtrar por Amplifiers. Este de aquí, Jump, que seguramente, efectivamente es algo así, un poco estilo Van Halen, seguramente tendrá un poquito del Brown Sound. Como veis lo que he arrastrado es algo que tiene pinta de ampli, efectivamente veis que tiene aquí controles de ampli, pero, pero, muy importante, también hay una simulación de altavoz. Estos dos elementos son sumamente importantes para cuando queréis simular que estáis utilizando un ampli, porque vuestro ampli es el cabezal y la pantalla, o si es un combo igualmente tiene un altavoz. Bueno, pues aquí estamos haciendo eso, vamos a ver qué pasa con mi pista, con este sonido, y para que no me moleste el efecto que había puesto antes, que era la Reverb, fijaos que la tengo aquí, la voy a quitar, la apago, eh, y dejo solamente este sonido. Vamos a escucharlo. Por si no lo recordáis, antes sonaba así, puedo apagar los efectos en cualquier momento con este botón, fijaos, lo apago. Los te enciendo. Seguro que en este punto ya estáis empezando a comprender las posibilidades que tengo con un plugin. Y fíjate en esto, yo solo he cargado un amplificador, pero si cargo, por ejemplo, otros efectos, como modulation, por ejemplo, pues puedo cargar, no lo sé, un phaser. Y lo mejor es que puedo ponerlo antes, como ahora, o incluso después. O incluso diría que lo puedes, sí, lo puedes intercalar entre el cabezal y la pantalla, que está interesante. Es una cuestión de experimentación, pero a donde quiero ir a parar con esto es que no tienes por qué conformarte con un efecto. Puedes apilar los que quieras. Por ejemplo, puedo ponerle este phaser y puedo poner este delay y lo puedo poner aquí en medio. Incluso, otra cosa que me gusta es que puedo duplicar efectos. Imagínate que con un phaser no tienes bastante, sería un poco raro, pero poder hacerlo lo puedes hacer. Y aunque creo que ha quedado más que claro, quiero insistir, quiero redundar en que esto no es permanente. Si yo cambio de opinión y quito este phaser y pongo este flanger y de repente me doy cuenta de que quiero más sonido de habitación en el micrófono, lo puedo hacer y puedo escuchar la muestra para ver cómo queda. Una cosa importante, si grabas con pedales reales externos conectados antes de llegar a la interfaz, eso no es reversible porque la señal ya va a llegar manchada de esto. Perdón por la interrupción, sigamos con los plugins. Pero lo mejor de todo es que aunque Guitar Rig permita apilar efectos, nada me impide apilarlos fuera de Guitar Rig. Es decir, en esta sección blanca de aquí ya habéis visto que tenía esta reverb, tenía Guitar Rig, y es que aún puedo seguir añadiendo. Por ejemplo, voy a aprovechar que la minifuse de Arturia tiene unos efectos gratuitos, algunos muy chulos, por ejemplo, este Tape 201, que es un delay, es un delay que imita un eco de cinta de Roland muy famoso, pues lo voy a añadir. Y ya está funcionando. Que si quiero pasar por un tour rápido de alguna de las prestaciones, no. Y por supuesto, podemos variar el orden, no solo de los efectos de Guitar Rig, es que también de los efectos que tenemos en general en esta lista, en esta columna de color blanco. Por ejemplo, yo lo puedo arrastrar hasta aquí, y ya está, ya tengo el delay antes de Guitar Rig. O sea, vamos, una locura, tardarías bastante rato en igualar algo así en analógico. Algo sumamente importante a controlar en los efectos es su volumen de salida. Casi todos los efectos tienen un pasador, un volumen, que nos ayuda a darle la señal adecuada. Fijaos, voy a reproducir la pista y voy a hacer diferentes volúmenes para que veáis un fenómeno interesante. Seguro habéis notado un crepitar en el altavoz, en el auricular, al tiempo que se encendía una luz roja. Ya lo hemos explicado antes. Esto es saturación, es algo que no queremos. Y si dejamos que ocurra aquí, esto se transmitirá también al resto de la mezcla. De hecho, para muestra un botón, si os fijáis en el Vúmetro Master, ya veis que ha habido una mancha roja de ¡Ey! Me ha llegado un volumen muy fuerte, ¿de dónde me lo mandas? Pues mira, está viniendo de la pista número 1 y está viniendo de la pista número 1 porque el efecto no está bien regulado. Bueno, solución. Le quitamos unos dBs, los que nosotros creamos convenientes, un par, tres, lo que sea, para adecuarlo al nivel general. Por supuesto, luego cuando tienes más pistas, porque es una canción entera, cada pista va a su volumen. También tienes que ir vigilando que ninguna sature, pero también le has de dar a cada una el volumen que le corresponde. Lo más flojo, pues más flojo, lo más fuerte, más fuerte. Hombre, pero Miki, yo necesito tener distorsión también mientras toco, no solo a posteriori, sino mientras estoy interpretando. Pues es muy fácil para tocar a tiempo real con este sonido, no solo grabar en limpio y luego poderlo escuchar distorsionado. Aplicamos el mismo botón que habíamos usado antes, que ya hemos dicho que es el que causa un poquito de latencia, pero normalmente es bastante aceptable, fijaos. Tiene el efecto. Lo que no podrás aprovechar es la prestación de monitoreo directo de tu tarjeta, porque si la empleo, lo que va a pasar es esto. Volveremos a la señal sin efecto, ya que ese botón, esa branch out, esa rama de señal, es antes de llegar al ordenador. Por lo tanto, no se está enterando del efecto que le estamos poniendo. Es simplemente una toma directa desde el cable de nuestra guitarra. Ahora puedes tocar, grabar o hasta si quieres solo practicar con los efectos que tienes cargados en Guitar Rig. Ostras, Miki, parece que noto la latencia cuando toco. Efectivamente, los plugins a veces son un poquito pesados de cargar para nuestros ordenadores. Afortunadamente hay algunas pequeñas cosas que podemos hacer para limar eso, para reducir un poco esa latencia. Vamos de nuevo a preferencias o configuración o como se llame en vuestro DAO. Buscamos device o dispositivo, configuración de dispositivo de audio o algo parecido. Y tenemos que buscar algo que justamente por mala suerte en Reaper no aparece, pero es la palabra buffer, buffer. Aquí se llama request block size, pero buffer es como suele aparecer en casi todos los DAOs. Y es un número, es una cifra, es un valor que nosotros podemos variar para hacer, como diría, como un compromiso entre latencia y rendimiento de la CPU. Si tú reduces ese valor, la latencia será más pequeña, a expensas de que la CPU tendrá que sudar más. Claro, lo ideal sería tenerlo al mínimo, ¿no? Ya, pero es que el ordenador pone un límite y es que llega un punto en que no puede más. Y entonces empiezas a oír ruidos, cracks, pops, unos ruiditos de, hey, no estoy pudiendo. Cuando notes eso, claro, no te queda más remedio que volver a aumentar ese valor. Así pues, el resultado final será un compromiso entre una latencia aceptable y que tu ordenador no haga esos artefactos sonoros porque no puede más. Claro, si realmente tu ordenador es muy viejo y estás viendo que no estás consiguiendo una latencia aceptable, bueno, pues hay otras posibilidades. Cambiar de plugin a otro que sea más ligero, que no le cueste tanto. O directamente, bueno, pues decir, bueno, pues los efectos los aplico antes. Es decir, cojo una pedalera, unos pedales, proceso la guitarra antes y lo que le mando al ordenador es una señal a la que no le tiene que aplicar ningún plugin y así ahorramos CPU. Claro, entonces estás grabando algo irreversible, eso sí. Vale, pues resuelto el tema de la latencia, ahora vamos a aprender a coger esta canción, este sonido que hemos creado y exportarlo para podérselo mandar a tu cuñado. Es muy fácil exportar una pista o un sonido de aquí, pero antes de hacerlo asegúrate que los volúmenes están bien. Échale una escucha. Y si no hemos visto saturación en ningún búmetro, ya estamos listos para exportar. En Reaper esta función de exportar se llama render, pero en otros puede llamarse export, bounce a veces, puede tener varios nombres, pero suele ser bastante claro. Hacemos clic en render, verás una pantalla con un montón de opciones, tranquila, tranquilo, no te sientas abrumada ni abrumado porque esto es fácil. Mira, en este caso no es una canción de varias pistas lo que tengo, es solo un pequeño clip de audio. Por esa razón voy a seleccionarlo y en Source, que es la fuente, es decir, de dónde va a salir ese archivo que quieres exportar, voy a seleccionar Selected Media Items. Es muy fácil. El ítem, el objeto que he seleccionado. Todo ha ido bien porque me dice que tiene un Media Item, o sea, un objeto. Y ahora elijo, pues, algo fácil, ¿no? La carpeta donde quiero guardarlo. ¿Quiere acceder a mi carpeta de descargas? Accede, hombre, no pasa nada. Vamos ahora al escritorio. En el escritorio lo voy a dejar. Vale, pues ahí, perfecto. ¿Y qué nombre quiero que tenga? Pues le voy a llamar Pepito, porque mi cuñado se llama Pepito y le quiero mandar, pues, mis progresos con la guitarra. Siguiente punto. Yo esto me lo salto. No es porque no sea importante. Es importante. Lo que pasa es que, de momento, puedes ignorarlo. Como estás empezando a aprender a grabar, no te preocupes. Este 44-100 de aquí, de momento, está bien. A donde voy a ir es aquí abajo, porque tenemos la opción de grabarlo en Wave, que es un archivo de más calidad, pero que pesa mucho más, ocupará más espacio, o MP3. Aquí la decisión es importante, porque si elegimos Wave, será ideal para que otros músicos trabajen con ello. Tendrá más calidad, no tendrá problemas de codificación cuando otros músicos abran el archivo en su ordenador. Mientras que si solo es mandarlo a tu cuñado para decirle, hey, mira lo que estoy tocando. MP3 va que chuta, porque él no lo va a usar para nada musical, porque a lo mejor a tu cuñado le gusta la música, pero no es músico. Y porque lo que quiere es que ocupe poquito para mandarlo por mail o por WhatsApp. Bueno, pues en este caso voy a elegir MP3. Pues venga. Render one file. Un archivo. Me va a salir un archivo resultante. Le doy. Y empiezo a trabajar. Y en principio ya ha terminado y puedo hacer show in finder, que esto significa quiero verlo en la carpeta donde he ido a parar. Pues ahí lo tengo. Pepito. Perfecto. Ya estamos finalizando el tutorial, pero hay una cosa importante que debes saber si estás pensando en grabar cosas para mandárselas a otros músicos. Estoy hablando del metrónomo. Por eso vamos a hacer otra grabación, pero esta vez usando metrónomo. Hay aquí un icono que representa un metrónomo tradicional, seguro que en los otros DAOs hay algo exactamente igual o similar, que podemos activarlo. Y voy a apartar este archivo viejo que había hecho para que no me moleste. Fijaos que al apartarlo me ha creado una nueva pista automáticamente, un pequeño truco que ya os podéis apuntar. Y silencio esta pista porque me puede molestar cuando esté grabando. Otra cosa que voy a hacer es que el delay es un efecto que puede distraerme un poco a la hora de llevar bien el tiempo. Así que lo voy a apagar y creo que ya estoy listo para grabar. Tengo que armar la pista y darle al botoncito. Muy bien, me pregunta como siempre si quiero salvarlo. Insisto en que esto en otros DAOs no es muy habitual. Muy bien, ya está. Algo que debéis saber sobre el metrónomo es que suele tener la función COUNT IN, una precuenta. ¿Qué es eso? Pues bueno, unos cuantos compases, uno o dos, de metrónomo justo antes de grabar. Sirven para que pies el tiempo antes de entrar. Lo voy a activar. Mira, COUNT IN BEFORE RECORDING. COUNT IN MEASURES TO. Esto significa que voy a oír dos compases de metrónomo antes de que empiece la grabación real. Vamos a ver cómo afecta esto, ya veréis. Fijaos, yo me pongo, por ejemplo, al principio y voy a escuchar el metrónomo pero no estará grabando todavía. No está grabando, ¿veis? Ahora ha empezado a grabar. Esos dos compases los utiliza como aviso. Así que lo voy a aprovechar para hacer una grabación que empieza a ras del tiempo uno. Algo que no siempre queremos hacer, pero que bueno, está bien que lo sepáis. Fijaos, lo voy a hacer ahora mismo. Me avisa con dos tiempos, con dos compases y empieza a tocar. Ahí lo tengo. Como siempre me pregunta si quiero guardar. Muy bien. Vamos a ver cómo suena esto. Exacto. Y si hago zoom vais a ver que mi nota ha empezado súper a ras. Dos cosas. Hay veces en que algunas notas comienzan ligeramente antes del tiempo uno. Y además parece que el programa por defecto también aplica esta pequeña curva de volumen de entrada suave. Son dos cosas a tener en cuenta por las que a veces podríais querer no empezar realmente a ras de proyecto. Pero bueno, son cosas que ya os preocuparán en el futuro. El metrónomo no es permanente. Tú lo oyes pero lo apagas. Y ya no está ahí. Otro detalle importante. El metrónomo no se graba. Si tú exportas esta canción, pues no se oirá el metrónomo. Pero lo mejor de todo es poderle mandar este archivo a otro músico y garantizarle que el tiempo que va a recibir es exactamente el que pone aquí. Que son 120. Solo tendrá que abrir el archivo en su DAO, programarlo a 120 y encajará con las marcas de tiempo. Porque sí, todas estas rejillas que veis en el fondo de la pantalla son los tiempos. Y eso nos ayuda a los músicos a ver si algo está bien de tiempo, si está atrasado, si está adelantado. O incluso editarlo para que sí que esté alineado con la rejilla. El metrónomo no solo es clave para mandárselo a otro músico, también es clave para grabar sobre ti mismo. Voy a crear una base de guitarra con silencios muy prolongados en las que si solo cuentas de cabeza podría ser fácil perderte. Pues le doy a grabar y tendré pre-cuenta. Vamos. Y ahora voy a grabar un arreglo sobre esto. En la pista que tengo debajo la voy a armar. Voy a armar la pista. Y primero lo voy a hacer sin metrónomo para que veáis lo que puede pasar sin metrónomo. Voy a intentar hacerlo bien, no lo estoy haciendo mal a propósito. Como no está puesto el metrónomo, no hay pre-cuenta. Veis, he acertado las dos primeras pero la tercera la cosa no ha ido tan bien. Vale, voy a hacer lo mismo pero esta vez con metrónomo. Y ya veréis que me cuesta mucho menos calcular donde tengo que caer para sincronizarme a la guitarra rítmica. Y además tendré pre-cuenta. Fijaos. Claro, esta es la idea. me ha ayudado es como unos rodines para clavarlo más que la música sin metrónomo puede que sea un poco más orgánica menos cuadriculada sin duda pero bueno muchas veces para trabajar vas a necesitar esto bien ahora tenemos más de una pista y supongamos que también se la queremos mandar a alguien pero en este caso no podemos bueno podemos hacer selected media items igual que hemos hecho antes cuando hacemos render podríamos hacer selected media items y seleccionar dos y entonces nos diría dos media items pero lo que haría ripper si hago eso es crearme dos archivos uno para una pista y otro para la otra y le tendría que mandar a mi cuñado la guitarra rítmica y el solo por otro lado no lo entenderá así que lo que quiero es que me cree un mix que me cree una mezcla master por eso abro este desplegable le digo master mix claro pero master mix qué parte porque a qué te refieres te refieres a este trozo te refieres a este trozo a este trocito que del master mix bueno tenemos varias opciones podemos decir custom time range que esto es escribir pues del minuto uno al dos por ejemplo tenemos entire project que esto hará desde el primer sonido que haya en la pantalla hasta el último o time selection hay varias opciones yo lo que voy a hacer en este caso es time selection porque yo voy a seleccionar esta zona de aquí y como aquí se termina el solo pues bueno voy a dejarlo aquí ya vemos que aquí aunque aparezca como un poco transparente ha marcado que el start es en el 0 0 4 no yo no quiero eso yo quiero estar en el 0 0 0 0 ya he movido el curso y ahora está bien y termina en el 0 24 que es más o menos aquí perfecto perfecto en qué formato lo quiero bueno pues no lo sé como es para mi cuña otra vez mp3 vale pues venga render one file vale mi batería me escribe me dice oye tío me puedes mandar las pistas por separado para que las mezcle yo sí que podemos hacerlo en vez de master mix vamos a hacer selected tracks aquí está seleccionar las pistas que le quiero mandar que son estas dos y fijaos que me lo va a hacer por separado como lo sé porque aquí en el botón render me pone render two files no es uno me va a enviar dos y le voy a poner cepito rockstar tracks venga render two files lo está haciendo me va a sacar dos waves con los sonidos separados showing finder aquí lo tenemos les ha puesto el número automáticamente y cuando las escuchamos ahí está esto es la guitarra rítmica así que tiene muchísimo silencio sólo se escucha cuando toco ahí no y si escucho la otra que es el solo tengo que oírla mucho más llena ahí está y ahí es donde entra otra cosa buena del hecho de que haya grabado con metrónomo y es que estas dos pistas casualmente las he grabado empezando en el momento cero fijaos está al ras del momento cero entonces para él va a ser o para ella va a ser muy fácil sincronizar porque va a solo tener que arrastrar la pista y la otra pista y asegurarse que están iguales fijaos si las pone iguales están sincronizadas claro si se despiste me lo pone así una cosa irá descompensada de la otra bueno es una opción creativa pero no es lo que quiero yo lo que quiero es esto otro guitarristas el mundo de la grabación es infinito podrías añadir pistas y pistas luego grabar una pista de voz con un micrófono grabar un bajo otra de las cosas que podrás hacer es añadir instrumentos que no tienes instrumentos virtuales como esta batería pudiendo las añadir a tu canción sin problema luego podrías ecualizar cada una de esas pistas decidir si ha de sonar por la izquierda o la derecha ponerle reverb añadirle eco aprender a mezclarlas bien incluso podrías aprender a masterizar que es procesar modificar un poco el resultado final esa mezcla final para que suene mejor más atractiva y sobre todo que suene de manera consistente pues en un equipo de música en el coche y en diferentes altavoces este viaje es larguísimo y no tiene fin pero lo bonito no es el destino sino el trayecto así que empieza a grabar haz tus experimentos empieza hoy mismo no te lo pienses más y empieza a probar cosas no hay bien ni mal solo son experimentos que te permiten aprender así que bueno guitarrista esperamos que te haya servido el tutorial esperamos que aprendas muchísimo más profundices muchísimo más esto es una milésima parte de todo lo que se puede aprender así que aventurarse a por ello muchas gracias por llegar hasta aquí guitarrista sabemos que es un tutorial largo pero confiamos que haya sido divertido interesante y que te haya servido suscríbete al canal haz like si te gusta como siempre de la campanita para estar siempre la última de todos los vídeos que vayamos subiendo nada más por ahora guitarrista hasta pronto